Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología, mi nombre es Johan Martínez y como pueden ver en el titulo y tambien en la miniatura de este video les traigo todos los rumores y filtraciones que tenemos sobre los esperados Huawei P40 dispositivos que van a venir con todo en esta ocasión en cuanto al ámbito de las cámaras asi que vamos a comenzar bueno gente comencemos hablando sobre los modelos que van a venir este proximo 26 de marzo y según varias informaciones Huawei en esta ocasión lanzaría 3 dispositivos ya aparte del Huawei P40 Lite que salio hace algunas semanas atrás estariamos hablando de un Huawei P40 que es la version normal luego del Huawei P40 Pro y por ultimo una version premium que es el Huawei P40 Pro Premium Edition el cual vendria con algunas caracteristicas superiores en el ámbito de la camara y tambien de caracteristicas internas pero ahora bien, cuales serian las diferencias en el ámbito del diseño de estos 3 teléfonos comencemos con el Huawei P40 el cual en su parte trasera contaria con un modulo de camaras rectangular en donde tendremos 3 sensores y el flash LED del telefono y cabe resaltar ademas de que las camaras de estos teléfonos van a estar firmadas por Leica en cuanto a la parte frontal de este Huawei P40 este en esta ocasión va a venir con una pantalla perforada y mejor aprovechada en comparación con la version anterior ya que no tendremos notch tipo gota y en cambio tendremos una perforacion en donde tendremos la camara frontal y en el caso del Huawei P40 Pro este va a venir con un modulo de camaras con 4 sensores y ya en la parte frontal este va a venir con una perforacion pero en vez de tener un solo sensor va a venir con 2 sensores pero si nos fijamos bien esta perforacion va a ser bien grande y va a ocupar un buen espacio de la parte superior de la pantalla y en el caso de la version premium edition este va a contar con el mismo modulo de camaras que vimos en el Huawei P40 Pro pero en vez de tener 4 sensores va a tener mucho mas en esta ocasión tendremos 5 camaras el flash LED y tambien un micrófono pero eso lo vamos a tratar un poquito mas adelante si nos fijamos en la parte frontal este va a venir tambien con una pantalla perforada con 2 sensores y algo que me llama bastante la atencion es que la pantalla de estos telefonos van a contar con bordes curviados continuando con las caracteristicas que se conocen hasta ahora sobre estos telefonos es que las pantallas van a atraer una tasa de refresco de 120Hz y los 3 van a venir tambien con el Kirin 995G de 8 nucleos osea que los 3 telefonos van a tener compatibilidad con redes 5G pero ahora concentrandonos en las caracteristicas de la version premium de estos telefonos del cual es que mas se conocen informaciones este vendria con una pantalla de 6,7 pulgadas OLED en resolucion Quad HD Plus y una resolucion por pixeles de 3160x1440 pixeles este como les dije anteriormente va a venir con una tasa de refresco de 120Hz Kirin 995G de 8 nucleos 12GB de memoria RAM como maximo y 512 de almacenamiento la cual va a poder ampliarse via nano card y ya en el ambito de las camaras este va a venir con 5 sensores un sensor principal de 52 megapixeles un gran angular de 40 megapixeles un telefoto de 8 megapixeles un sensor TOF 3D y otro sensor telefoto el cual va a poder ser capaz de hacer zoom optico 10x tambien se nos fijamos en el modulo de camaras este telefono va a contar con un sensor de temperatura de color un flash LED y tambien un microfono osea que va a estar muy bien equipado y en cuanto a la camara frontal como les dije este va a tener dos sensores un sensor de 32 megapixeles y un sensor TOF 3D el cual es un sensor de tiempo de vuelo que nos va a ayudar a poder desenfocar la parte trasera y hacer muy buenas fotografías de retrato ademas hay varias informaciones que apuntan a que este telefono va a contar con certificacion IP68 NFC y claro va a venir con puerto USB tipo C y tambien se cree que en esta ocasione Huawei eliminaria por completo el jack de 3.5mm para los auriculares en cuanto al ambito de la bateria este Huawei P40 Pro Premium Edition vendria con una de 5500mAh con carga rapida de 50W y carga inalambrica de 27W osea que va a estar muy bien equipado este dispositivo en el ambito de la bateria y vamos a poder cargarlo de manera muy rapida ahora bien gente ya pasando al tema que a todos nos interesa que son las filtraciones de los precios el Huawei P40 va a tener un precio aproximado de los 799$ a los 899$ ya el Huawei P40 Pro tendria un precio de 999$ a los 1099$ y ya la version Premium Edition si que va a tener un precio bastante alto ya que estaria entre los 1199$ cabe recetar gente que ninguna de estas informaciones esta confirmada al 100% asi que solamente seria cuestion de esperar al lanzamiento de estos dispositivos este proximo 26 de marzo me gustaria como siempre que ustedes comenten aqui debajo que opinan sobre todas estas filtraciones y cual de estos 3 dispositivos ustedes se comprarian el Huawei P40 P40 Pro o P40 Pro Premium Edition asi que recuerda dejar tu like comparte y suscribete en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología asi que nos vemos en una proxima ¡Suscríbete!